ComediaTicket.com En el país, muchas gracias ComediaTicket, gracias por traer tanto humor. Estamos en Not News, nuestros panelistas de hoy día han abordado los temas que usted quiere saber. Y aquí tenemos otro titular del día calentito. ¡Paguen mejor! El duro cruce entre la ministra Janet Jara y Bernardo Larraín Mate. ¿Lo vieron ustedes? No sé si vamos a ver en el momento. Estaban en un debate Bernardo Larraín Mate, que es presidente como de los empresarios. ¿Cuál es el cargo? Ahí está. Veámoslo. ¿Por qué las personas optan libremente, ministra? ¿Por qué optan libremente por no tener jornada? ¿Por qué las personas optan por no sindicalizarse? Si uno piensa que hoy día, en el siglo XXI, las personas están optando por no sindicalizarse en todos los países del mundo. Piensa que es porque temen las represalias, ¿no es cierto?, antisindicales. Eso no confía en las personas, ministra. ¿Pero quién ha hablado de ese tema aquí? O sea, estás poniendo tú aquí un tema que yo no he mencionado. Usted es uno de la asimetría de poderes. Pero claro, si es una realidad. Lo que pasa es que uno no puede juzgar el mundo laboral a partir de su realidad, ¿cachai? No, yo conozco la realidad. Si tú tienes posibilidad de negociar con tu empleador, porque estás en un nivel a lo mejor más alto, con más posibilidades, parte de una ley... La gente común y corriente no tiene ninguna de esas posibilidades. Pero ¿por qué las personas están optando por eso? Vive al 3 y al 4 y gana muy poco en este país. Pero yo les me gusto, ¿por qué las personas optan libremente por eso? ¿Por qué no se sindicaliza a las personas hoy día? Perdón, ¿me permite? No, les me gusta. Una de las personas por las cuales... Gracias. Oye, qué temazo, ¿ah? Perdón, ¿me permite? Paguen mejor la Yared Jara, Bernardo, la Ray Mate, está Ricardo Meue. A ver, Pablo, ¿quieres tomar el...? Tú siempre has sido empresario. Me da miedo que el diputado... Mira, no quiero que hables de tu caso, tú vas a decir, yo le pago bien a mi gente, pero está lleno de empresarios que pagan el mínimo, que entiendo lo que está diciendo la Yared Jara. Oye, yo creo que... No, me voy a quebrar aquí que pago bien. Tratamos de pagar bien. Por eso, pero hay un problema, ¿no? Del empresario colgado de pagar el mínimo. Lo que pasa es que eso es no entender nada, lo que está hablando la ministra. La ministra no entiende que la economía funciona en base a que si hay crecimiento y hay demanda, los sueldos suben. El problema es que tú le vas a decir a una pima, ¿por qué no ponemos los 800 mil pesos? Creo que hay empresarios que pagan mal y hay que meterlo en una sanción o criticarlo o decirlo o nombrarlo. El que pague mal, oye, y se sabe también que hay empresas que pagan mal. Y no, porque la crítica... Yo creo que todos podemos pagar un poco más, pero otra cosa es lo que dice la ministra, bueno, entonces paguen más. ¿Qué sabe ella de una empresa? ¿Sabe lo que es? Que el Estado, el Estado, que ahoga las pymes, que tienen que factorizar, y una vez se lo pregunté al ministro, ahoga las pymes, lo tienen que factorizar, el ministro de Economía de un gobierno anterior me dijo, bueno, estamos tratando de regularizar eso. Las pymes viven ahogadas, les cuesta. Yo creo que por definición, es decir, suban los sueldos, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una demanda, tiene que haber, cuando tení el desempleo que tení hoy día, obviamente van a haber empresarios que se van a aprovechar. Alcalde, ya dejara el tema empresario. Es un temazo, ah, porque... ¿Usted contesta solo o tiene una directriz de la UDI que le dice cómo contestar? No, no, solito. En la casa no, ah, en la casa no. De la puerta de mi casa para adentro... ¿Qué música están poniendo? Mira, mira, mira. El Barry White. Ah, música sexy. A su cámara alcalde. Tengo unos pantalones con velcro que es un emprendimiento que les dije ayer, pero después lo vamos a promocionar. Empezamos a mover ayer, ah. Sí, no, ya, pero... ¿En su comuna pagan bien los empresarios? ¿No al lugar lo de la llana en el cara? ¿O tiene razón? Es que yo creo que hay que tener todas las miradas. Primero, yo en lo personal fui empleado, fui empleador, hoy día me toca ser sostenedor. Fui emprendedor también. He estado en todas las veredas. No me diga que vendió los aceites o lave. No, no hay que ver. Ese es un pariente mío, pero... El tema es que hoy día como sostenedor me toca enfrentar una realidad bien cruda, fíjese, porque yo recibí una corporación prácticamente en quiebra, con 3.500 millones de pesos de déficit avalado por la Contraloría. Eso es lo que yo recibí en educación y salud. Que hoy día me toca administrar pobreza, literalmente. Si no tenemos ingresos con una corporación, hoy día es muy difícil generar ingresos propios, salvo proyectos externos. Es muy difícil prometer a tu empleado, ¿cierto?, que les vas a mejorar las condiciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también respecto a los sindicatos, los dirigentes deben dejar de politizar estos asuntos. ¿Por qué voy? Porque muchas veces hay algunos un poco más fanáticos que otros. Y mucha gente del gremio no maneja los alcances de lo que implica hoy día tener un paro o tener una huelga. Y de lo que sí son prácticas antisindicales. Porque hay gente que te dice, ¿sabe que yo voy a ir a huelga? Voy a ir a paro porque creo que hay que pagar mejores sueldos. Pero después te dicen, pero igual quiero ir a trabajar porque no quiero que me descuenten. Entonces ellos no saben que al ir a paro finalmente se arriesgan a ese tipo de situaciones. Si a una empresa le va bien, está teniendo utilidades, es bueno que chorree un poco hacia abajo e ir buscando cómo mejorarles las condiciones, incentivar a tus trabajadores. Pero si tú estás administrando pobreza, no puedes, por populismo, ofrecer mejores condiciones de trabajo a un gremio poniendo en riesgo lo que significa pagar el sueldo a todos los demás funcionarios que no están sindicalizados. Entonces hay que entender bien cómo funciona el proceso para poder criticarlo. Diputado, ¿algo que aportar en el tema? Sí, por supuesto. ¿Algo distinto, novedoso? ¿Está en el debate? ¿Usted le paga bien a sus colaboradores? Sí, sí. Pero ahora, yo quiero hacer la siguiente reflexión, Nicolás. Este es uno de los, o va por la línea uno de los puntos en los cuales yo tuve roces con mi partido, con Renovación Nacional, cuando militaba ahí, en general con la derecha chilena. Siempre les dije, cuando estaba en Renovación Nacional, que la mejor manera de detener el avance del marxismo, el socialismo, el comunismo, era dándole justicia social y solidaridad a los trabajadores. Ahora bien, quiero ir a un ejemplo histórico, me voy a extender un minutito. Si se extiende me van a cortar, pues redondé. No, pero tranquilo, ¿qué ejemplo histórico? Quiero retroceder a Alemania en el siglo XIX, con la época del canciller Otto von Bismarck. En esa época, 1870, estaba partiendo el socialismo en Alemania. Había una cuestión social muy fuerte, muchos abusos del sistema económico, y Bismarck, que era totalmente desocialista, reprimió, cerró diarios, encarceló dirigentes socialistas, y eso no sirvió de nada, siguió subiendo. ¿Qué hizo? Empezó a sacar una serie de leyes pro-trabajador y se empezó a generar la seguridad social. Perdónenme que lo presione, Gaspar, lo que quiero saber, si para estar de acuerdo con esto, que no se pueden subir más los sueldos si no hay crecimiento, o usted cree de adentro que se podía subir más los sueldos. Yo creo que se puede hacer, ¿por qué? De los 100% empresarios que conoció estando en relación nacional, ¿cuántos eran abusadores y cuántos? No le puedo decir eso. No, pero más o menos, si se salió era la mayoría. Yo creo, sinceramente, que el empresario siempre va a tratar de pagar lo menos. ¿No cree que hay buenos empresarios? No, sí. Hay excepciones, por supuesto. Pero, ¿qué pasa? Como a mi hermano que paga muy bien. ¿Qué pasa? Con esto quiero concluir. Cuando hay una situación económica mala, al trabajador le dicen, no podemos darle nuevos derechos, no podemos subirle el sueldo porque está malo. Entonces, el trabajador espera hasta que la situación económica esté mejor. Y ahí le dicen, no, no podemos subirle el sueldo porque nos vamos a ir al precipicio. Entonces, nunca hay nada. No llegamos. Quiero la mirada de Jimena a este tema porque sé que es un tema que te toca. Tienes una mirada desde adentro, lugar de Cristo. Y una opinión, para mí, muy autorizada en este tema. Estás con... Tienes patas en los dos. A mí lo que me preocupa es lo tensa que fue la discusión. Claro. Son dos mundos que como que hay una fricción que me preocupa. Parece que no fueron a las reuniones con Zalaquén porque ahí dijeron que todos conversaban y todo. No, él hablaba, insistía, insistía, le interrumpía y ella estaba quemada, tostada, tostada y terminó siendo una cosa que no contribuye, creo yo, al objetivo que es que todos tengan el mejor bienestar posible. Entonces, cuando hay una posición tan ideológica de uno y otro lado, uno ve tan difícil que se pongan de acuerdo. Vuelvo a citar al padre Hurtado. El padre Hurtado siempre decía que él, más que una donación para la obra, prefería que ese empresario que le lleve un sobre con plata. Primero le preguntaba, ¿y usted paga buenos sueldos? ¿Cómo están sus trabajadores? Si no estaban bien, le devolvía el sobre y le decía repártalo. Repártalo a sus trabajadores. Y en ese sentido, creo que... Falta todavía mucho. Hay muchos empresarios que todavía sí que han pegado al sueldo mínimo, según tu mirada. Bueno, tenía razón Caspar cuando dice que cuando están los tiempos buenos, bollantes, siempre el argumento es que no, porque ahora no podemos subir el sueldo porque nos vamos a la cresta. Porque estamos bien, pero nos podemos ir a la cresta. Y si estamos mal, menos. Entonces, como que nunca toca. Claramente, Pablo, no lo comparte, pero tenemos... No, no, no. Lo que pasa es que me impacta una ministra que esté hablando con alguien que fue presidente de la CPC. CPC, perdón. Sí. ¿Estoy bien o no? Pero están súper picados. Pero una ministra no te puede decir, suba los sueldos, po. Me da una sensación de que no... Lo que dice la primera es muy cierto. Estamos para allá y están para acá. O sea, es fácil cuando el Estado te paga decir, suba los sueldos. Quiero ofrecerle este programa a la ministra, a ver si viene la Jimena, y dialogamos a ver si solucionamos esto. Pero tienen que hablar de otros temas, como Fernando Larraín y el Festival de Villa, y otro no menos. No me capitalice todo con la pelea. A propósito, el siguiente tema es... Chilenos llenaron de desopilantes comentarios a Antoine Griezmann tras mufarse de Alexis. Esto ustedes van a decir, ¿qué es esta noticia? Esto es un notición, chiquillos. Ayer estaba jugando nuestro Alexis, Inter de Milán con el Atlético de Madrid. Y miren, mira la cámara, mira Griezmann. Cagón, es un cagón el chileno. Yo no sé quién es el gallo de la cámara que enfoca justo. Está mirando a la cámara, o sea, Griezmann sabe. Y Alexis va a definición a penales, y Alexis se pierde el... Patió el primero al Inter, y el segundo penal se lo ataja el arquero. Y Griezmann, jugador francés del Atlético de Madrid, cagón. El chileno cagón. Ahora sí que es el noticio. No, es que te juro que es noticia, porque los chilenos le llenaron el Instagram de pasteles de choclo. De nuevo, tenemos esta nueva manera de funar, que es que el Instagram de una persona que nos ataca, le mandaron la constitución uno y dos. Se la redactaron. Mira, a ver este, léamelo desde allá. ¿Cómo preparar un vaso con agua, cachai? Ingredientes. Una jarra, agua, preparación. Imagínate, este es el humor chileno que el gallo está en su Instagram y le llenan. Entonces por ahí, un ajiaco chileno. Cachai que este es la nueva, el nuevo bullying es mandarle terrorismo. Ya. Veo que no hay ninguno futbolero aquí. No dimensiona. Un medeto le vamos a mandar destino. Un medeto. Pero la cosa es que también lo ponemos un poco con orgullo, porque que Grinsman diga chileno cagón. ¿Es muy bueno Grinsman? Es un capo francés. Aunque tiene 30 años, pero ha sido seleccionado francés, ha jugado todos los mundiales con Francia, Grinsman, es muy bueno. Pero que nos hable a nosotros, ¿no les da un poquito de orgullo? ¿O están picados y tienen ganas de insultarlo, de mandarle a usted una de sus bravatas, Gaspar? La verdad es que Nicolás que yo no... ¡No cacho nada de fútbol! ¡No me teme! ¡No vio el festival! No, pero ¿vio los Oscars? No, tampoco. No vio televisión. No vio televisión. Sé lo que le pasó al Pacino, pero también por las redes. ¿Qué le pasó al Pacino? Se subió y en vez de decir todos los nominados... Dijo el ganador al tiro. Sacó al tiro y se fue. Tenía razón, Pablo, que echó a perder el... La hizo cortita. Como Scarface. No, pero, alcalde, Griezmann quería decir algo de esto, de Alexis. Yo creo que cuando Griezmann patee un penal en la final de la Eurocopa y la pique al arquero y salga campeón, yo creo que tiene autoridad moral para criticar a Alexis Sánchez. Claro, pero mira, el tema que les teníamos más, esta cosa de los chilenos... La dejo ahí nomás. Oye, estaría buena. Esta cosa de los chilenos que empiezan a afunar en redes sociales con una disciplina admirable, ¿no? Doctrina, doctrina. Pasó con los Oscars, como no nos ganamos, con el Museo Británico, los Moai. No sé si conocías este rasgo. Con Marron Five, también pasó con Marron Five, ¿se acuerdan? Sí, con Marron Five. Ahí partió también este rasgo de los chilenos. Es algo bueno, ¿no? Que seamos disciplinados para criticar, Jiménez. Sí, a mí lo que me da pena es, Alexis, que lo encuentro tan dulce, fallar un penal de ser una situación de lo más infeliz que hay. Claro. ¿No? O sea, como va a quedar deprimido, que ha reventado. No, claro, mira, menos mal que después de estos dos del Inter se perdieron los penales también. Pero como que Alexis abrió las compuertas. Pero le dijo cagón. Yo creo que un gallo que en la final contra Argentina en una Copa América, primera final, yo creo que teníamos posibilidades, le pega un picotón al arquero, no va ese adjetivo con Alexis. Yo creo que un gallo muy valiente. Sí. Pablo, tu hijo, que eso es bueno, nos estaba viendo la Champions ayer y viste este tema. No, no. El fútbol sí que no. Ahí sí que doy guatazo total conmigo el fútbol. Pero comparto que patear un penal debe ser una de las cosas más criminales que te puede tocar hacer. Claro. O sea, y de ahí pifiarla. Ahora, en la historia hemos visto a esos que patean para arriba. Maradona también se perdió en su época un penal. Sí, pues todo, Messi. Yo no quiero ser a Moreno, pero estoy de acuerdo. Tratarlo de cagón. Todos cagones. Tengo la sensación que se va a castigar Griezmann con algo. Palermo se perdió tres seguidas. Sí, pues tres. Y pedía la verdad a todas las veces. No, terrible. Y es un crack igual. Es un crack. Perdón, tenemos más noticias. Que lo que viene ahora es... Motel con Milutero para amantes veloces. Me voy, yo no tengo nada que ver ahí. Ahí está. El alcalde se quiere parar e irse, ¿ah? Ahí sí que no tengo nada que ver. 890 al minuto. Cabinas higiénicas con temática egipcia. Rapanui, Mapuche y carcelaria. Todo tipo de pareja. 24 horas, lunes, domingos. Independencia, 2240. Noten ahí la reserva, cámara de publicidad. 9, 3, 2, 3. Discreto y confidencial. Si son cabinas higiénicas... Confidencial con ese. Eso será... Era como echarle a hablar. A ver, espérate, espérate, algo pilló... Una falta de autografía pilló el invitado. ¿Puede poner el fryer de nuevo? ¿El fryer del motel? Confidencial con ese. Confidencial. Discreto y confidencial. Bueno, pero no te ofrece clase castellano. No, lo que me preocupó, cabinas. Algún equipo aquí ya lo probó, ¿no? ¿Han ido a las cabinas por minuto? Perdón, tengo varias reflexiones. ¿Qué quería decir? No, te quería decir que es como una versión deli del antiguo Hotel Valdivia que era temático. Era temático, claro. A ver si tenía la habitación no sé qué acá también. La africana, todo. Sí, todo decorado. Perdón, ¿usted le invitaron alguna vez al Hotel Valdivia? Yo le hice un gran reportaje al Hotel Valdivia y estuve con el dueño que era un arquitecto. ¿Qué quería decir? Le hice un gran favor a un amigo que me invitó. No, no, no. Le hice un gran reportaje y lo basé muy bien. Conocí todas las suites que no eran cabinas. No existe, no es que... Así lo conocí. Fui con una amiga mía que tuve desconocer a Alejandra García Huidoro. Hicimos fotos, lo pasamos. Claro, que era como de la tele ella. Sí, sí, sí. Y lo pasamos muy bien, nos reímos mucho porque hasta el techo era decorado. Bueno, el techo tiene importancia cuando la cama es relevante. Claro, está mirando para arriba. Y a Pablo esto que es sexo por minuto. Yo pensé que la cabina me da suerte, que se ha parado la cabina, como una cabina telefónica. No creo, ¿no? Esta noticia va a botar todo, ¿ah? Esto... No, prepárate que... ¿Cómo llegáis a esta noticia? Eso es lo que más me intriga. Ayer tú dijiste en este programa, ojo con los autos eléctricos, y hoy día es titular de Mercurio, así que nos están viendo en los medios. Así que acuérdate que esto va a ser mañana, todos los matinales, van a estar con el motel a menos de lucas al minuto. Pero hay que tener el equipo y con flyeros, ¿no? Oye, creo que viendo la situación del país es una incursión novedosa. Capaz que tenga súper buen margen el empresario que se está dedicando a esto. No sé. Alcalde, usted que viene de El Monjerazo... Un emprendedor, diría yo. Un emprendedor. Sí, loco. Me acuerdo de Charlie Baulaki con sus apreciadores. Sí. Y usted que está más libre, Gaspar, como de Tinder y todo, ha utilizado moteles en el último tiempo, ¿no? Ese no. Ese no. Pero, ¿podemos calcular cuántos minutos más o menos uno diría una media en un motel? Para ver cuánto cuesta el... ¿Cuánto... ¿Cuánto una ida a un motel? ¿Cuánto? ¿Cuánto están las... Desde que se cierra la puerta, son 26.700 pesos por 30 minutos. Está caro, ¿eh? Sí, por 30 minutos está caro. Está un poco caro. Está barato, porque yo creo que el gallo pensó... Como los autos, esos que se riendan por minuto ahora los autos con W. ¿Ha cachado esos autos? Sí. Que es por minuto, para no arrendar todo el día. Pero 26... Yo creo que este gallo... ¿Quién es bueno para el motel aquí, chiquillo? ¿Está cerrada la puerta? ¿Está cerrada la puerta? ¿Está lista la cuenta? Ya, oye... No, te digo, ¿cuántos minutos son los más rápidos aquí? Ay, hay cinco minutos. Vaya a pagar cinco lucas. Ya, y se nos... ¿Cómo el programa? Ah, nos vamos a una pausa y volvemos, güey. Oye, nos vamos con la parte final. Preparan nuestros panelistas sus comentarios, sus reflexiones. Vamos y volvemos, no se vaya. ¡Gracias!